El cielo oscuro empieza a rugir El agua cae, no tiene fin Noé construye sin mirar atrás El arca lista, la tormenta va a estallar Los hombres caen, todo es destrucción Pero en el arca hay redención Animales y fieles ya están Navegando desde el mar infernal Corozo de al arca, el minubio va a raza El agua todo lo cubrirá Solo los justos sobrevivirán En la tormenta, el mundo va a cambiar Cuarenta días de caos y dolor Las olas rugen con todo su furor El mal se hunde, no queda piedad Pero Noé sigue firme en su verdad El agua baja, el fin se ve Una nueva vida al amanecer La promesa escrita en el cielo está Un arco iris que nunca se irá Corozo de al arca, el minubio va a raza El agua todo lo cubrirá Solo los justos sobrevivirán En la tormenta, el mundo va a cambiar La lucha termina, el mundo vuelve a vivir La tierra renace bajo el sol El futuro es nuestro, ese es el control El futuro es nuestro, ese es el control Solo el guitarra, solo el canto Sur de al arca, el diluvio va a raza El agua todo lo cubrirá Solo los justos sobrevivirán En la tormenta, el mundo va a cambiar Final ha vencido, la vida volverá El hombre renace, la historia contigo El agua todo lo cubrirá Tiene pensar en su verdad El agua todo lo cubrirá El agua lo cubrirá Y la vidro var No due Guanaju también Options Lady Bastérêt te удар paste Tu någotoles fiscal El agua todo lo cubrirá El agua toda lo cubrirá